¿Por qué nace Marsella? Pues esta historia surge de una primera premisa, que era una idea que me ofreció Aitor Gabilondo, que es el coguillonista, y me dijo, Belén, podíamos escribir una historia sobre un conflicto entre mujeres, un conflicto por la lucha de una niña. Y a partir de ahí nos juntamos y empezamos a crear la historia, nos documentamos sobre cómo funcionan los regímenes de acogida, cuáles son los conflictos, cuáles son los problemas que surgen, cómo la gente, el impacto emocional que se lleva cuando tiene que ceder a los niños, cuando los acoge, nos pareció muy interesante y a partir de ahí empezamos a crear toda la historia. ¿Qué te llevó a optar por una Road Movie? Pues porque nos parecía atractivo, y porque las Road Movies siempre son unos viajes, es un formato que te ayuda a que el espectador viaje con los personajes emocionalmente, que haya cambios, que haya sorpresas, que haya formas que al personaje lo transformen, y por eso nos parecía interesante ese formato. ¿Por qué elegiste a Goya Toledo y María León como madres? Pues porque nos parecieron dos actrices con una trayectoria que me gustaba, con personajes concretos que me gustaban, cosas que había visto de ellas que me habían parecido muy buenos trabajos, y pensé que podían acoplarse perfectamente. Ellas no tienen nada que ver con el personaje, es una cosa que estoy insistiendo porque parece que sí, o sea, porque la forma de María, la forma de Goya, sin embargo es una cuestión simplemente física, luego ellas no tienen nada que ver, o sea, han compuesto esos personajes. ¿Cómo fue la búsqueda de la niña que iba a hacer de Claire? Es un casting de unas 600 niñas que buscaron en Barcelona, Irene Roque, la directora de casting, y la verdad es que fue un poco complicado porque fue ver a muchas, porque además tenía que tener unas características también parecidas físicas a María, para que se pareciese, los ojitos claros, tal, que nos recordase a ella. Entonces, pues estuvieron buscando bastante en colegios y en muchos sitios, y hasta que llegamos a Noa, pues fue unos meses de trabajo, yo iba viendo niñas, iba viendo, y ya finalmente fui a Barcelona y le hice pruebas a las niñas finalistas. Y Noa nos sorprendió por su capacidad de entender bien cuál era el conflicto, de saber perfectamente, y luego ese magnetismo que tiene ella, era muy sorprendente verla en el rodaje, cómo se relacionaba con todos, cómo no se decantaba por una madre o por otra, ni por una actriz ni por otra, sabía distinguir bien, a las dos las adoraba, las trataba igual, y era una cosa muy sorprendente verla, el seguimiento, cómo se ganó mucho el respeto de todo el equipo, porque era una cría que nunca puso un problema, siempre estaba entusiasmada, coincidió también con su periodo de vacaciones de verano, que eso también influye, que no tienes que sacarla del colegio, cómo pasan ocasiones, para que haga su trabajo, y entonces pues era un divertimento de verano, y se lo pasó muy bien, entonces pues a mí me sorprendió mucho encontrarla, tiene una inteligencia emocional muy bonita, y se ve reflejado en la pantalla. ¿Cuál ha sido el momento más complicado del rodaje? Es que no ha habido así, yo creo que la más complicada de rodar son las noches, las noches, que siempre son pesadas en los rodajes, pero no ha habido ningún complicio, ha sido un rodaje muy agradable, porque estaba todo muy medido y muy preparado, porque como solo eran seis semanas, tienes poco tiempo para improvisar, lo tienes que tener todo muy medido, entonces no ha habido yo, en otros rodajes sí te puedo hablar de muchas cosas complicadas, pero este en concreto, que donde no hay mucha acción, donde no ha habido, o sea era más una cuestión de las noches, algo con la cría, pero bueno, si es que ni con la cría tampoco, o sea que no nos dio problemas, no, el traslado siempre fue muy atractivo, irnos a un sitio a rodar, a otro, Marse ya nos gustó mucho, lo más complicado y lo que más siempre es el tiempo, el tiempo, y rodar seis semanas, a mí me gustaría que se valorase, porque ya te digo, o sea las películas antes, hablábamos también con otro periodista, las películas antes se hacían en diez, en doce, en catorce semanas, hoy todavía algunos pueden rodar, y pueden tener el privilegio de rodar en catorce semanas, pero nosotros rodamos en seis, o sea seis significa, o lo tienes clarísimo, o estás perdida, entonces todo tiene que ir al milímetro, hay poco margen para la improvisación, no digo de improvisar en el set, que puedes improvisar con las actrices, sino de improvisar secuencias, o cambiar el lugar de rodaje, o tal, eso es muy complicado, además no nos llovió mucho una noche, tampoco hubo muchas inclemencias así del tiempo. ¿Pensaste desde el inicio en meter ese contrapunto de comedia con Eduard Fernández y Alex Moner? Sí, 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 para quitarle hierro al conflicto entre ellas, y a mí Eduard siempre me ha gustado, y he trabajado con él en otra ocasión, y lo disfruté mucho trabajando con él, hice un Felipe II en una miniserie para televisión, y disfrutamos mucho, y entonces yo me gustó, quería trabajar con él, y luego Alex Moner, que tiene ese encanto también para la pantalla, entonces me parecía que tenían un buen contrapunto, luego ellos improvisan muy bien, sobre todo Eduard, entonces pues le fueron dando un alma, son como unos ángeles, que las acompañan, y te apetece verlos cuando aparecen en la película, por el vacile, por la forma, por cómo se acercan, y me gusta el trabajo que hacen. ¿En qué proyectos estás trabajando ahora? Pues estoy escribiendo la siguiente película, que se llama The Big Rip, y nada, y ahora pues estoy con una serie de televisión, que sí, tengo proyectos, pero ahora me falta todo el periodo de escritura, de la siguiente película, yo los voy escribiendo en los retazos de tiempo que tengo cuando estoy trabajando, entonces por eso también me ha costado más levantar una película, o sea, he tardado tanto de una a otra, pues porque mientras estaba trabajando y no tenía huecos para escribir el guión, y ahora pues nada, me estoy escribiendo a ver si con un poquito de suerte lo termino antes, y puedo hacer la película antes, a ver si me he puesto este año como propuesta, a ver si a finales de este año termino el guión, que ya lo tengo bastante avanzado, lo estoy escribiendo con Antonio Hernández Centeno, y tenemos ya bastante, pues a ver si ya a finales de año puedo ya moverlo para producirlo. ¿Cine o televisión? A mí me encantaría poder seguir en el cine, porque son historias que yo cuento, que son historias que me interesan a mí, y porque me gusta mucho el cine, soy una gran aficionada al cine, y me gustaría, el problema es que el cine es difícil, y el acceso es difícil, y levantar un proyecto es complicado, pero te digo una cosa, a mí la televisión también me gusta, porque se lo comentaba antes también a un compañero, que me gusta porque me permite contar historias, que a lo mejor yo no contaría en cine, pero que luego son muy interesantes, y te permite entrar en un universo, que a lo mejor no lo contarías en cine, o sea digamos que te abre la perspectiva como directora, la televisión, y si tienes la suerte de poder dar con proyectos bonitos, que es lo que me ha pasado a mí, pues sigues rodando, o sea sigues rodando, o sea yo no, si yo tuviese ahora que contabilizar todas las películas que he hecho para televisión, y tal, pues ya llevaría seis o siete películas, si se contabilizasen en cine, entonces como no he parado de rodar, me siento bien, y son historias de otros, pero me gusta, y trabajas con actores, y trabajas, no sé, a mí me gusta trabajar en televisión, la verdad, pero si pudiese elegir, pues a lo mejor solo elegiría cine.